La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Repito, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Nadie, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé 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 Padre, te doy gracias Señor, te damos gracias por esta palabra Señor, te pido que tú añadas Dios bendición hasta que sobre y abunda Abunde tu gracia Que nos des un reno a esta noche Y que nos hables Dios, porque creemos en nosotros natural Creemos que tú nos vas a hablar Creemos que eres grande y que eres lleno de misericordia En el nombre de Jesús Amén Muchas veces mi hermano Necesitamos ayuda ¿Cuántos necesitan ayuda? Amén Ayuda monetaria, ayuda económica, ayuda de salud, ayuda de tantas cosas Todos necesitan en algún momento una ayuda Muchos fallan Muchos pensamos y nos aferramos en las cosas de este mundo terrenales y confiamos Pero muy pocos creen en el poder de Dios Muy pocos creen en las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer a tu vida Muchos ni se imaginan El respaldo tan grande De Dios en nuestras vidas Muchas veces en la palabra se habla del hombre, el hombre natural Dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura Sabes, yo te vengo a decir algo y te vengo a confrontar Muchas veces tú como cristiano y creyente Aún dices creer en Dios y creer en los milagros Y Dios te tiene como natural Porque te parece algo ilógico, algo imposible Que Dios se manifieste de gran manera en tu vida Sabes, muchas veces aún siendo tu hijo de Dios Creyente Y has visto el poder de Dios Dudas Y Dios te ve como alguien natural Porque crees todavía que si acontece algo parece locura Solamente cuando ves la manifestación Solamente cuando ves el desenlace de algo Es que te vas a asombrar Yo ayer estaba viendo, no me acuerdo Un programa Era como de Cómico Era como algo de De risa Que me causaba risa Hacían bromas Y yo veía como hacía Estaban presentando Y armaron todo un escenario Para simular De que esa persona Tenía poderes sobrenaturales Entonces vino la Todos eran actores Todos eran actores Estaban simulando Y le colocaron al actor Al actor que iba a derramar un café Sobre una actora Y le colocaron el cinturón Y sacaban para jalarlo Cuando la La actora hiciera así El hombre saliera volando Y solo rodando Y entonces solamente Eran los Las víctimas Eran los que iban llegando Y ellos no sabían nada Ellos llegaban a pagar Era como un restaurante Era una biblioteca Y llegaban a pagar Cuando de pronto El actor Le tira el café encima A la otra muchacha actora Que estaban todos Premeditados Habían todos Y que hablando Y que leyendo Y esa señora Empieza a pelear ¿Por qué le tiró esto La bebida ¿Qué café? Y entonces de pronto La señora Esos gritos Como sobrenaturales Y nada más así Y sale el hombre volando Y cuando ve El hombre volando Todas las víctimas Que eran como cinco Se ponen amarillos Pálidos Claro Dirán ellos Yo solo veo en las películas Pero en la vida real No lo veo Dios mío ¿Eso qué? Y enseguida Entró el temblor Como diciendo ¿Esto qué es? Yo dije Verdaderamente Así hacen muchos cristianos Dicen creer en el poder de Dios Dicen creer en los milagros Dicen saber esperar en Dios Pero cuando se manifiesta el poder sobrenatural Tiemblan Quiere decir De que no lo esperábamos Quiere decir que era Era como algo Una locura O algo que nos dejó Absorto Atónito A lo que pasó ¿Por qué? Porque en ese instante Seríamos como naturales Pero qué bonito es Cuando tú siendo amigo Amiga de Dios Creyendo en el poder Y lo que puede alcanzar A ser Jesús Jehová El Espíritu Santo Dios Tú no te inmutes Ni te maravilles Sino que vivas confiado Jesús venía y sanaba a un enfermo Solo sonreía Se paseaba Y la sombra sanaba a enfermos Los demonios salían ¿Acaso Jesús en la Biblia decía Wow Padre Tremendo lo que hiciste A través de mí Y cuando resucitó Oh resucité Él ya esperaba todo eso Porque Él lo sentía Porque el Padre estaba con Él Porque el Espíritu Santo Estaba con Él Cuando el Espíritu Santo Cuando el Padre Está en comunión contigo No te van a sorprender Los poderes Los milagros Las grandes hazañas Y las grandes obras y maravillas Sino que vivirás confiado Vivirás en lo natural De lo sobrenatural ¿Me explico? Vivirás En lo natural El entorno natural De lo espiritual Deja de ser natural Y te conviertes en alguien espiritual Cuando Muchos dicen a la calle Ah es que se cree Muy espiritual No Cuando tú empiezas A entender La gloria de Dios Mi hermano Yo te hago una pregunta Tú vas a tu primer día De trabajo Y no lo dominas bien Tienes que el perfil Te contrataron Pero no lo dominas Entonces estás preguntando ¿Qué es lo que íbamos a comprar? Y hago clic acá Y el programa clic acá ¿Y cómo es que doy clic aquí? ¿Y entonces dónde está el menú? ¿Y dónde sirve? ¿Y dónde hago? ¿Y cuándo es que voy a guardar? Pero ya cuando pasa un mes Ya tú le dije Espera Ya estás enseñándole hasta el mismo jefe tuyo Ya tú dominas el tema Ya se te hace normal Eso que para ti era imposible Y te generaba nervios Ya es algo muy común Es lo mismo Cuando tú estás compenetrado Con el poder Y las fuerzas Sobrenaturales de Dios Cuando ya Dios te muestra Su gloria Entonces Vas a llegar a un momento En que estás tan acostumbrado En que las cosas sobrenaturales Que en ti van a ser Las cosas sobrenaturales Que en tu vida Que Dios está aconteciendo Cuando pasen Y otros vean Van a decir ¡Wow! Es un cierre usado ¡Wow! Mira la presencia Tremendo Van a aparecer Es una locura Y tú pero ¿Qué pasa? Dios quiere Que tú aprendas A vivir en un sobrenatural Aleluya Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida ¡Nadie! Como estuve con Moisés Ustedes saben Cómo estuvo Jehová Con Moisés Llamó a Moisés Habló a Moisés Habló a Moisés Lo llevó al lugar Santo Quítate el calzado En este lugar Que pisa que es santo Liberta a mi pueblo Egipto A mi pueblo Yo te pongo A mi pueblo A tu disposición Para que lo libertes Yo te daré las armas No tengas miedo No tengas miedo Yo soy tartar No tengas miedo Ve yo te pongo a tu hermano Que él habla bien No tengas miedo Ve habla No porque yo Ves ¿Sabes qué significa el faraón? La máxima autoridad El Señor Llegó a Moisés Hasta lo más alto A la máxima autoridad Enfrentada Libertó un pueblo Libertó una nación Como estuve Con Moisés ¿Tú te imaginas Ese símil de comparación? ¿Te imaginas Esa comparación Grandísima Que hace el Señor Dios no es un mentiroso El mentiroso Es el hombre Porque se miente A sí mismo Y no cree La palabra de Dios Mentiroso Es aquel que dice Yo no creo en Dios Eso es mentira Mentiroso es aquel Que dice Esa es tu verdad Y no la mía Es el hombre mentiroso Porque no cree El mismo se miente Así es Pero Dios no es mentiroso Y te dice Como estuve con Moisés Como estuve con Moisés Quien era Moisés Fue alguien grande Llamado un libertador Tú Puedes ser como Moisés Puedes ser como Moisés Porque Dios ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuál es el miedo Más grande Que tenemos ahora mismo? Muchos allá afuera Tienen miedo a la muerte Tienen miedo En qué va a pasar Cuando están embriagados Piensan en la muerte Y se ponen a llorar Abrazar a los hijos A los nietos Antes yo le tenía miedo A la muerte Yo no sabía Qué era eso Yo tenía miedo Y yo para dónde Me voy a ir Muchos Tienen temores Preocupaciones Pero tienes que entender Que la palabra de Dios Es verdadera Dios Se está diciendo esta noche A ti, a ti, a ti Escúchame, a ti Que aún tú no has creído en Él Ninguno de los que estamos aquí Hemos creído en el verdadero poder de Dios Cuando hacemos una Cuando hacemos Y tomamos la palabra de Dios La confrontamos con nuestra vida Y verdaderamente decimos Sí, esto es real Cosas grandes tienen que suceder No te dejaré ni te desampararé ¿Qué tienen por dejar? ¿Qué tienen por desamparar? Mencionan dos Dejaré y desampararé ¿Qué es dejar? Hay una diferencia Entre dejar y desamparar No te dejaré Ni te desampararé Hay momentos En que tú piensas Que Dios te ha dejado Hay momentos En que tú piensas Que Dios Se ha esfumado Es donde viene la palabra Y te dice No te voy a desamparar Cuando tú sientas Que Dios te ha dejado Es porque Está trabajando Cuando sientas Un cilindro Un vacío Como que Quédate está Dios Está trabajando En algo grande Porque algo De dejar Más grande Es desamparar En pocas palabras Dice que Aunque sientas Un tanto Mi ausencia Aunque sientas Te sientas Un poco alejado Me sientas Alejado de ti Que creas Que te he dejado Yo no te voy A desamparar Llegará un momento Donde me voy A revelar a ti Con mayor gloria Y verás En mi lado Vamos a leer El Salmo 33 Vamos al Salmo 33 El Salmo 33 Dice Alegraos O justos En Jehová En los íntegros Es hermosa La alabanza Aclamad a Jehová Con arpa Cantadle Con santerío Y de cacorio Cantadle Cántico nuevo Hacedlo bien Cañendo con júbilo Porque recta Es la palabra De Jehová Y toda su obra Es hecha Con fidelidad El ama La justicia Y juicio De la misericordia De Jehová Está llena De la tierra Por la palabra De Jehová Fueron hechos Los cielos Y todo el ejército De ellos Por el aliento De su boca Él junta Con montonas Aguas del mar Él pone En depósito Los cismos Teman Jehová Toda la tierra Teman delante De él Todos los habitantes Del mundo Porque dijo Y fue hecho Y mandó Y existió Jehová Hace nulo El consejo De las naciones Y frustra Las maquinaciones De los pueblos El consejo De Jehová Permanecerá Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es Jehová El pueblo Que él escogió Como heredad Para sí Desde los cielos Miró Jehová Vio a todos Los hijos De los hombres Desde el lugar Que su morada Miró Sobre todos Los moradores De la tierra Él formó El corazón De todos ellos Atento Están Todas Sus obras Atento Están Todas Sus obras El rey No se salva Por la multitud Del ejército Ni escapa El valiente Por la mucha fuerza Vano para salvarse Es el caballo La grandeza De su fuerza A nadie Podrá liberar He aquí El ojo de Jehová Sobre los que le temen Sobre los que esperan En su misericordia Para liberar Sus almas De la muerte Y para darles vida En tiempo de hambre Nuestra alma Espera a Jehová Nuestra ayuda Y nuestro escudo Es él Por tanto En él Se alegrará Nuestro corazón Porque en su santo nombre Hemos confiado Sea tu misericordia O que va sobre nosotros Según esperamos En ti Mi hermano Este es álbum Esta palabra Resume grandes cosas Resume el poder Que hay en aquel Que puede esperar En Dios El poder Que hay en aquel Que entiende Quien es Dios Que Dios Es el creador De todas las cosas Y que sin él No hay nada Si es posible Clamando a él Adorándolo Y buscándolo En espíritu Y en verdad Entenderemos Todas esas cosas Mira lo que dice Gloria Hace un momento Que él es Toda su obra Es hecha Con fidelidad Todo lo que él hace Es hecha Con fidelidad Algo fideligno Algo admirable Algo que va a ser Va a llegar a ser palpable Algo que es Esperado Sabe cuando Es fácil Esperar en Dios Porque en él Siempre hay algo positivo Y una respuesta Solamente tienes que entender Cómo hacerlo Vamos a ver algo En la palabra En el salmo 33 Habíamos Leído que Él colocaría Los ojos Sobre aquello Que le temen Amén ¿Cómo así poder Poner los ojos? La palabra Ojos Allí Hebreo Allí Ojos Significa Estar pendiente Y estar sobre él Estar al cuidado Amén Cuando Dios dice Yo pondré mis ojos A los que me temen Al gusto Quiere decirle que Él no te va a poner Su ojo Él pondrá los ojos Pondrá su atención Él estará pendiente Si tú le temes A Dios Si tú buscas A Dios Hay alguien Que va a estar pendiente De ti Y es que va a De los ejércitos ¿A quién Mira Señor? No era la multitud Dios no mira A multitudes Dios no mira Todo el recurso De la humanidad Que hay allí Dios mira Aquel Donde la obra De Él Está puesta En Él Dios mira En aquella persona Que hay un proceso Y hay una obra En Él En pocas palabras Dios mira Aquella persona Que ha aceptado A Jesús Dice De tal manera Dios amó al mundo Que ha enviado Su único Hijo Para que todo aquel En quien Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Dios ama al mundo Dios lo ama Pero dice la palabra De que Para que todo Que en aquel Crea En Jesús No se pierda Más tenga vida eterna Dios ama al mundo Dios ama Toda esta faz De la tierra Pero a quien Le va a dar vida eterna Y no se pierda A quienes A los que acepten A Jesús Para que todo En aquel Que Jesús En Jesús crea No se pierda Quiere decir Que Él ama Al mundo A todos Así como el sol Ilumina todo Impío Malo Asesino Electrogadicto Buenos Malos Injustos Dios nos ama A todos Dice que Dios Ama al pecador Dios lo ama Pero aburrece El pecado Y el pecado Nunca va a aceptar A Jesús Por lo tanto El pecado La paga del pecado Es muerte Pero a quien mira Señor A aquel que acepta A Jesús Tu has aceptado A Jesús Tu lo has aceptado Si Los que se Se notizaron Recientemente Lo aceptaron Yo decía Señor Conforme a lo que Ellos declararon Mira Padre Lo han dicho Con sus labios Te han aceptado Entonces Señor Ahí estoy Mirándolo Yo estoy A su cuidado Yo los voy a escuchar Los voy a consentir Los voy a Pachachar A quienes Miren Señor A quienes Miren Señor Dios les entrega El Evangelio A quienes Dios está mirando Dios les da El camino A quienes Dios está mirando Dios les pone El propósito A quienes Dios está mirando Dios les da El milagro A quienes Dios está mirando Dios les contesta A quien Dios está mirando Dios Hace cosas grandes A quien Dios está mirando Le dice Nadie, nadie te podrá hacer frente en tu vida Nadie Y como estuve con Moisés mi servio Yo voy a estar contigo Y no te voy a dejar Y no te voy a abandonar Y no te voy a desamparar Sabes, es tiempo de que dejes de creer Que Dios se ha hecho un lado tuyo Es tiempo de que dejes de creer De que Dios no te puede dar el milagro Es tiempo de que dejes de creer De que Dios no se puede manifestar a tu vida Es tiempo de que aceptes verdaderamente El poder de Dios Y que se haga manifiesto en tu vida Es tiempo de que digas verdaderamente Tu poder es real Tu poder es grande Señor, gracias Señor, gracias Te doy la gloria Porque has hecho esto en mi vida Me has dado el milagro Me has dado el regalo Llores delante de su presencia Y danse para Él Como Él se lo merece Aleluya Es tiempo de que apartes Es el pensamiento En decir ¿Será que si lo hace o no lo hace? No, tú tienes que confiar No, tú tienes que confiar